seguimos en una vía la semana desde el sector de cristo rey déjenme decirle que el ambiente está muy bueno los vendedores están vendiendo lo que están en jugada y pasar un tiempo relajado jugando dominó ahí también lo están haciendo cuenta los muchachos esto realmente se activa en la mañana y los weekendes tú sabes porque hay que se mueve el efectivo y los tigres venden sus mercancías en la mañana en la tarde relax bien bien aquí hay muchísimos talentos de cristo rey mira por ahí anda vilo por ahí anda pidi pablo pablo pidi que está desaparecido y muchísima gente este barro talentosísimo por eso tenemos nuestro segmento maden rd vamos a conocer quiénes con sus manos hacen un trabajo espectacular llamado pins rd nosotros somos pinces rd y somos un talento más de ingresos bueno pinces rd resumida cuenta es una empresa de artículos personalizados donde hacemos como gorra t-shirt botones taza nosotros tenemos alrededor de de seis años trabajando desde el 22 de marzo del año 2012 en principio nosotros lo que hacíamos era botones entonces tú sabes que los botones publicitarios que se ponen aquí le dicen pins en otros países entonces como nosotros solamente hacíamos ese tipo de productos le pusimos pinces rd ya en el camino las personas nos iban pidiendo a mira ustedes no hacen gorra después no desean ustedes hacen t-shirt taza y así sucesivamente según la persona nos iban pidiendo nosotros vamos agregando artículos a nuestra propuesta y como ya el nombre lo teníamos ahí imagínate no podíamos cambiarlo ya la gente lo conocía lo dejamos así nos buscamos tutoriales en youtube aprendimos también de otras personas que nos explicaban cómo realizarlo a veces algunos artículos que hay que hacerlo con una temperatura específica una presión específica y muchas veces en los tutoriales no te especifica eso porque depende de la marca del producto entonces con otros compañeros que también tienes negocios fuimos adquiriendo la experiencia y nosotros mismos haciendo las pruebas logramos el producto que saliera excelente bueno para para hacer lo que la taza en primer lugar lo que necesitamos son taza especializada que la podemos encontrar aquí en el país también la podemos pedir por internet entonces hacemos una impresión a través de una impresora con una tinta especializada para eso el proceso de transferir la tinta desde el papel hacia la taza se llama sublimación todo ese proceso nosotros básicamente lo hemos aprendido nosotros solos a través del internet viendo tutorial en youtube como mi compañero ya lo había dicho también hacemos botones que también se hacen con otro tipo de máquina igual las gorras y también como así como también los t-shirts todo eso se hacen con distintos tipos de máquinas tú sabes que en todos los negocios hay días buenos y días malos por ejemplo para la empresa como nosotros que hacemos artículos personalizados nosotros nos beneficiamos mucho de la época como día de la madre san valentín cuando por ejemplo cuando viene romeo santo que se hace mucho mucho t-shirt también los días los padres y después de ahí nos mantenemos a través de los cumpleaños gente que mandan así t-shirt los novios también hacemos mucho t-shirt de pareja para ese tipo de trabajo son muy son muy frecuentes para nosotros bueno eh lo primero es que nuestro negocio no tenemos un local así que nosotros a través de la de los medios tecnológicos eh la computadora internet eh nosotros utilizamos las redes sociales para promocionar nuestro negocio todos los clientes que nosotros que nos llegan a nosotros a través de las redes sociales eh como no tenemos local tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano imagínate como estamos en la era de la tecnología nos beneficiamos de esos medios o sea no lo utilizamos para además de que lo utilizamos para ocio para entretenernos también lo utilizamos para vivir de eso la cuenta de nosotros es arroba1pinsrd ahí pueden contactarnos también en facebook es la de instagram en facebook pueden contactarnos como pinsrd nuestro número de teléfono si quieren hacer algún tipo de artículo personalizado es 809-304-8570 sigue brateando en esta ocasión me encuentro en vietnam y estoy en la ciudad de ho chi min en chuchi túnel lugar donde se realizó la guerra entre vietnam y estados unidos o sea aquí fue que los vietnameses acabaron con los americanos esta zona fue utilizada por los vietnamese como zona de defensa contra la invasión norteamericana en la actualidad se recrea como vivían y como se defendieron los vietnamese durante la guerra también se pueden conocer las diferentes tipos de bombas los tipos de minas y algunas de las trampas construidas debajo de la tierra incluyendo lo más importante las trincheras y como siempre los dominicanos en todas y 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